El 13 de abril, Día de la Excelencia Educativa, el Ministerio de Educación dará a conocer la nota de todos los colegios del país. Los rectores del país están trabajando como líderes de su equipo y los maestros como los mejores técnicos y entrenadores de nuestros campeones. Cada colegio del país se ha puesto de acuerdo para que los niños sean campeones y tengan un sueño por conseguir. Los invito a que sigamos nuestra meta para que Colombia sea un equipo campeón y líder en la educación ante el mundo. Consulte los resultados en www.colombiaaprende.edu.co y entérese cómo rectores, maestros, padres de familia, estudiantes y gobierno estamos evaluando la calidad educativa de todos los colegios. Todos por un nuevo país.